Bueno, este es el sonido de la noche. Son como runas, ¿no? Grillos. Y no sé qué otro animalito. No es más temprano, o sea que cuando no es tan tarde, se oyen los pájaros mucho. Y también veo venaditos cuando vengo para acá y coyotes. Los árboles. Venados, coyotes y pavos reales, de esos del campo. Ah, ¿correcamino? No, pavos reales. ¿Pavos reales? ¿Cómo se llaman? Como pavos del campo, en manadas. Esos animales que me ha tocado ver. Y búhos. No, pavos reales.